Bueno, pues como veis ya he puesto el código a pantalla completa, porque se acabaron las introducciones, es hora de empezar a programar en serio, y veis que el código está muy vacío, eso es porque lo he eliminado antes de darle a grabar, porque soy muy listo a veces, pero lo que tenéis que hacer es borrar el código de ejemplo, porque nosotros vamos a hacer uno que es muchísimo mejor, ya veréis. Antes que nada, aprovechando que el código está tan limpio, me voy a detener un momento en el detalle de Application Adapter, y por qué Main Game tiene que extender Application Adapter. Eso es porque, como habéis visto, cuando hacemos nuestro proyecto para escritorio, para Android, para lo que sea, tenemos una serie de launchers ya creados, launcher de escritorio, launcher de Android, que realmente parece que ya hacen el trabajo por nosotros. Realmente la aplicación que nosotros hacemos no es nuestra aplicación, la aplicación es de LibGDX, y nosotros lo único que hacemos es escribir por encima del código, pero quien prepara el sistema de audio, quien prepara el sistema de vídeo, quien prepara el sistema de entrada, es siempre LibGDX, y por lo tanto es realmente LibGDX quien por debajo está pilotando nuestra aplicación. Así que nosotros lo que hacemos es por conveniencia darle el control de nuestra aplicación, a cambio de que le podamos pasar en el constructor, de la aplicación, aquí veis por ejemplo cuando creamos la nueva aplicación de escritorio o cuando creamos la aplicación en teléfonos móviles, nuestro Main Game. Y nuestro Main Game lo que realmente es, es una clase que es de tipo Application Adapter o Application Listener. Y la conveniencia está en que a cambio de entregar a LibGDX el control de nuestra aplicación, LibGDX nos asegura que llamará a una serie de métodos que tenemos nosotros en nuestro juego, en momentos oportunos. Este es el código de Application Adapter, y aquí veis esos 6 métodos, Create, Resize, Render, Post, Resume y Dispose. No me voy a detener en este momento a mostrar cómo funcionan todos estos métodos, porque me parece un poco a lo bestia, así que de momento os voy a explicar los dos más importantes que voy a utilizar a partir del siguiente vídeo para cargar imágenes. Y luego a medida que los vayamos utilizando, por qué no, vamos a ir viendo más o menos que hace cada uno de ellos. El primero de los métodos que me parece importante es el método Create. Y el método Create es el método que ejecuta LibGDX por nosotros automáticamente cuando haya terminado de preparar todos esos sistemas de los que os hablaba. Y es aquí donde tendríamos que crear las imágenes, crear los recursos, cargar los sonidos, en fin, preparar nuestro juego para hacerlo presentable. Y habré quien diga jodani, pero es que ya tenemos una cosa que se llama constructor, no sé si lo recuerdas. Es peligroso meter código crítico, por ejemplo el de carga de imágenes o el de carga de archivos en el constructor, porque a lo mejor LibGDX todavía no tiene preparados esos sistemas. El sistema de carga de archivos, porque al fin y al cabo depende mucho de eso si estás en una plataforma u otra en cómo puedes cargar archivos. Pensad en un navegador web, no puede cargar archivos tan fácilmente. O simplemente en teléfonos móviles se hace distinto según si son Android o iOS, o en escritorio puedes tener acceso a más archivos de los que puedes tener en móviles. Así que ese tipo de cosas como LibGDX las tiene que estudiar por separado, normalmente es más peligroso hacerlo si lo hacemos antes de que LibGDX sepa cómo se hace. Así que en el constructor normalmente lo único que vamos a hacer es iniciar ArrayLists, iniciar HasMaps, iniciar clases básicas de Java, pero nada que sea crítico tiene que estar en el constructor. Tiene que estar siempre en el método Create. Y aquí cargaremos imágenes a partir del siguiente episodio, o cargaremos todo lo que sea que tengamos que cargar más adelante. Y el segundo método importante es el método Render. Si lo escribo bien. El método Render es importante porque el método Render es el que utilizamos para representar nuestra aplicación o para actualizar el estado de nuestro juego. LibGDX lo que nos asegura es que va a ejecutar el método Render aproximadamente 30 o 60 veces cada segundo, dependiendo de la velocidad que tenga nuestro dispositivo. Y por medio de este método nosotros lo que vamos a hacer es mostrar imágenes, en pantalla, si tiene que actualizar el estado del juego. Por ejemplo, si veo un personaje que se está moviendo, pues actualizar su posición para que parezca que se está moviendo de forma lineal. Este es el método, como ya digo, que utilizamos para representar ese tipo de cosas. Y cuando carguemos nuestras imágenes lo utilizaremos para renderizar todo lo que hemos estado cargando. Pero antes vamos a centrarnos en cómo cargar esas imágenes.